En cualquier momento hemos intentado personarnos, ir allí a ver qué estaba pasando, porque estábamos ciegos, ciegos, estamos ciegos y con las manos atadas, ciegos y con las manos atadas. Así hemos estado en el juzgado número 2 con este expediente. Estamos ciegos y con las manos atadas, eso decía en Brodan Agosto de 2014. Lo cierto es que al menos no estaba ciego y conocía parte de las actuaciones del caso Abogados. Su asesora jurídica, nombrada a dedo, María José Aguilar Silveti, estuvo presente en la declaración de Juan Requena, principal testigo de la acusación popular en el caso Abogados. Silveti, letrada representante de la ciudad como supuesta administración perjudicada, fue apercibida en varias ocasiones por el juez, ya que no preguntaba al testigo por la causa, es decir, la presunta contratación ilegal de abogados. Además, Requena manifestó ante el juez que la actitud de la ciudad autónoma se parecía poco a la defensa del interés público. Parece que la defensa de, a tenor de lo que se lleva actuado, la defensa del interés público, que parece ser lo que justifica la presonación en este procedimiento, se comparece poco con las actuaciones que está llevando a cabo, que según me han facilitado los denunciantes, es de un ataque personal contra un testigo y amenazar con innumerables querelles y tal. Misma cuestión planteó la Asociación Libre de Abogados, ya que sospechaba que la ciudad autónoma se había personado en fraude de ley con mala fe procesal, ya que su intención no era la de defender el interés público. El juez Emilio Lamo de Espinosa tuvo que advertir a la letrada Silveti por el objetivo que perseguía al interrogar al testigo, un objetivo alejado de la finalidad de la instrucción, la presunta contratación ilegal de abogados externos. Bueno, mira, no siga con esa línea de presentación, porque no le voy a admitir ninguna cosa. No, señoría. No, no, señorías. No, 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 no. No, no se hagas eso porque eso no es susceptible de preguntas, es decir, aquí nos trae esta carta y este procedimiento, y el procedimiento, repito, es el objeto, es contratación de abogados externos por parte de la nueva multidimensional. Ese no es el objeto, sí que, no, 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 sino tal de saber si esta persona, en el caso de que sea él o cualquier otro abogado que fuese contratado, se siguieron los procedimientos de contratación ordinaria. Yo, señor ministro. Me acuerdo que usted está como perseguido. Sí, señoría, queremos saber la legalidad. ...por la línea de intervención, que no sea como perjudicada, que ustedes voluntariamente, si es persona como perjudicada, se puede dedicar una resolución y sacándose el procedimiento. Por lo tanto, como perjudicados es para saber si se ha cometido algún acto que atente contra el interés público defendido por la ciudad autónoma. Esa es su posición, su función. ¿Ya está? Eso es lo que tienen que defender ustedes. La letrada de la ciudad autónoma intentó asonsacarle al testigo si había ocurrido algún tipo de detonante para que denunciara las presuntas contrataciones ilegales. El juez también le apercibió por la pregunta. Más adelante, la ciudad autónoma sería apartada del procedimiento.